Territorios indígenas como Cabagra, Salitre, Ujarrás y Térraba y el equipo invitado de indígenas fuera del territorio comenzarán el campeonato este domingo en Buenos Aires de Punta Arenas, un torneo que busca unir a las comunidades en torno al fútbol. Un proyecto que hemos llevado a cabo con toda la finalidad de reunir, de formar una camadería entre las comunidades que conforman el Cantón de Buenos Aires. Un campeonato que existió hace mucho tiempo atrás. Para este certamen hay equipos en femenino y masculino y la primera será en el territorio indígena Térraba. Un campeonato es exclusivo para los seis territorios de la comunidad de Buenos Aires y a esos seis equipos que habían se les estaba agregando la casona y la de Chinakichá para formar ocho equipos de hombres. Pero hay cuestiones de logística y cuestiones extraoficiales que han sucedido con los diferentes territorios. Boruca y Recurré no tienen representación.